Bayutupar es, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, la ciudad con mayor índice de desempleo en la costa caribe. De acuerdo con el organismo, la capital del Cesar tiene un nivel de desocupación laboral del 15,8%, seguida por Riohacha en el segundo lugar con 15,6%. A nivel nacional, Bayutupar ocupó el quinto lugar por debajo de Quibdó, que se mantuvo en el primer escalón con 19,9% y Bae con 17,1%, Cúcuta 16,5% y Florencia 16,1%. En esta ciudad, el trabajo informal sigue siendo la alternativa de trabajo para la mayoría de los habitantes, es decir, aquellos que viven del rebusque. Considerando que el informe del DANE señala que el porcentaje de personas ocupadas de la normalidad está en 63,4%. En Bayutupar proliferan las ventas callejeras y las intersecciones con semáforos se han convertido en sitios para todo tipo de actividad informal, desde limpia vidrios hasta malabaristas se concentran en estos lugares en busca del sustento diario. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Excelsior, Norma. Así es. CC por Antarctica Films Argentina